hola qué tal cómo están bienvenidos al rincón de oliva el día de hoy les voy a traer cómo sembrar la manzanilla es muy muy fácil mira venden este tipo de manzanilla la venden en bolsitas o también la puedes comprar suelta que venden la manzanilla aquí en la bolsa suelta estas son estas son las bolsitas de té que usamos para el para yo tomo todos los días pero yo la compro así en bolsitas pero la mayoría que yo hago yo la corto la flor la dejo secar y yo compro tela especial para test y es de la que hago cuando se me termina la compro así ok es muy muy fácil ok lo que vas a hacer va a ser vas a cortar las bolsitas en bases pardir en la tierra ya la tierra ya tiene que estar húmeda y la base es para decir así muy muy fácil en todos lados le voy a poner yo dos bolsitas eso es todo no le vas a poner tierra ni le vas a poner agua porque tú ya ya la tierra ya la seca la mojaste al ponerle agua va a tener suficientemente suficiente humedad eso lo que tú vas a hacer ahora va a ser vas a dejar así cuando ya veas que se está secando lo vas a regar con un atomizador muy fino con cuidado de no no separar las semillas siempre trata de dejarlas así después de tres días la semilla se va a ir humedeciendo junto con la tierra lo que no tienes que ponerle tierra arriba solita si va a nacer yo la estoy poniendo aquí porque yo tengo una cubeta esa cubeta aguanta las temperaturas súper súper bajas y luego si se seca vuelve a nacer aguanta temperaturas muy fuertes frías y calientes ok te voy a hablar un poquito sobre la manzanilla la manzanilla ayuda mucho al insomnio también ayuda a las pesadillas porque te relaja todos los músculos entonces ya se deja descansar su ayuda mucho a las pesadillas ayuda al dolor menstrual ayuda al nerviosismo cuando estás bien nervioso bien estresado te ayuda mucho porque te relaja te hace sentir muy 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 en paz ayuda cuando estás ayuda a desinflamar cuando tienes los pies hinchados te ayuda mucho a que se te desinflame todos los nervios te voy a seguir hablando sobre la manzanilla y te voy a enseñar la que te digo donde yo le corto las las flores que me rompieron las la maceta y voy a mejor a plantar otra nueva déjame te la enseño sale que hermosa está la planta mira hasta la maceta está horrible que hermosa está la manzanilla ya así como está ya tiene las flores ya le puedes cortar la flor aquí y pues mira cuántas flores le corta las floristas todos los días y al otro día ya hay flores eso puedes tomarte todos los días con tan solo esta matita mira qué hermosa está esta sobrevivió el invierno estaba llena como hasta aquí de altura como unos 20 centímetros un poquito más de nieve y se secó pero ya empezando las temperaturas bonitas empezó a crecer otra vez y mira está hermosa esta es una de las plantas que más me gustan porque me hace sentir muy bien cuando me la tomo yo lo uso en la comida y pero en té me encanta más aparte la flor le atrae muy bien a los insectos eso es muy bueno tenerlo en tu jardín qué hermosa está mi manzanilla mira qué hermosa bueno es tiempo de mí para recolectar mis flores para mí que está llenísima mira qué hermosa tengo mi ayudante que me ayuda una muy buena ayudante le está aprendiendo cómo cortarlas pero así es cómo aprenden mira qué bonito es tú cortas las flores todos los días y para mañana ya tienes más porque hay muchos botoncitos y dan muy 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 rápido abren mira muy muy rápido entre más le cortas ya es fine entre más le cortas más te da mira qué hermoso aquí todos los días yo me alcanza para un té todos los días hasta el invierno mira qué bonito muchas gracias it's a llana también ayuda para el dolor de cabeza cuando es provocado por la tensión porque te ayudan mucho también te ayuda a los gases al dolor de estómago cuando se te inflama el estómago por las úlceras te ayuda mucho y te desinflama el estómago también ayuda mucho a las sinusites que tienes porque te desinflama en toda la parte de las sinusites también te va a ayudar mucho a al vómito cuando tienes vómito te ayuda mucho al vómito te ayuda al gastritis también te va a ayudar mucho al gastritis también te ayuda al colesterol te ayuda muchísimo al colesterol este también ayuda mucho al cuando estás enfermo que tienes el nervio asiático ese dolor que te da y de que no te deja ni moverte ese te va a ayudar muchísimo esto es todo por hoy si te gustó por favor comparte dale like es una de las cosas que a mí no debe de fallar en tu jardín no importa si no tienes lugar mira yo la tengo en una maceta no importa la temperatura porque en inviernos no muere en el verano tampoco en extremos calores tampoco eso por favor dale un like si ya eres suscríbete en mi canal por favor eso me va a ayudar mucho y me gustaría que me compartieras en tus redes sociales ayúdame a subir muchas gracias por todas las personas que me han dado el apoyo de verdad se los agradezco infinitamente cuídense mucho y tengan muy bonito día bye espero que les haya servido los consejos que les di para qué sirve esta maravillosa planta entre más la conoces más te gusta créeme o olvidé decir que también baja de peso cuando tú estás tienes una dieta ayuda mucho bajar de peso si tú quieres que tu vientre no esté inflamado porque va a ser una fiesta tu vestido va a ser ajustado todo eso se te inflama el estómago porque estás nerviosa con los nervios hace que el estómago se te inflame se me olvidó decirte eso se te inflama y aparte por el colitis y todo eso por muchas razones el estómago a veces no es que tengas estómago grandos se te infla eso te va a ayudar tómalo casi todo el día en traguitos no tomes la manzanilla en la muy largos o sea mucho en todo el día no porque te va a provocar en vez de ayuda al vómito te va a provocar brómitos si es demasiado ok lo más que puedes tomar de un té de manzanilla son cuatro vasos al día que es suficiente la verdad ok cuídense mucho y tenga muy bonito día bye